Bienvenidos, ya saben, soy Edson, vamos a empezar con la partida, porque ahora se me adelantaron los niños que están aquí. Así que se empieza la partida, hay que secarnos un poquito porque si no, no se va a ver nada, chavos. Así que vamos a empezar en duelo por equipos, vamos a escoger armas. Ya saben la que nos gusta, es la número 4, ahora sí, ya vamos. ¿Por qué me cagan? Como ahorita dije, pelotón guas tu abuela. Las otras unas más siempre me cagan. Vamos por delante. 1-0, vamos. 3-0. Ahora vamos 3-0. Es un piso jatota. Mira, avance a más. 4-0, 4-1. Oh. Te vi. Ah, es en una mía. Mira, avance un poquito más y no te vas a caer. Voy a volar. No, no te las llamaste. Sí, sí. Venga, vamos. Es un piso jatota. Venga, vamos. Vamos en 3. Venga. Venga, vamos. Es un piso jatota. Es un piso jatota. Es un piso jatota. ¿Qué es de 3? Aquí queda el tiempo chicos, vamos ganando, yeee Aquí tenemos nuestro marcador, diez ocho, el marcador lo hice todo, pentatito Hey! Hay una calavera, una calaverita sonriente Ahí hay uno, vamos a matarlo, muere, hijo de su tonta Vamos empatados, por dios, ahora vamos perdiendo Empate Seguimos, vamos ganando por fin Seguimos ganando por dos Me traté de ir parado, ese pendejo te mueres Quince a dos Carwin es el que va a ver más matados de hecho Sí Sí Vaya Ay Eeeh Un detrás Un ah, ah, ah Órale, un marcito Holson Ay, mamá Me empantó, me espanto, Holson Aaaaah Ay, se me olvidó hasta Pinche cuchillito, los odio a los cuchillos, eh Dieciséis Vamos dieciséis, vamos empatados Vean, ese muy paso en mis narices Se me acaba de ver Seguimos empatados Seguimos empatados Prefiero... Sí, cállense Ah, no sé Seguimos empatados Ah, no, ya vamos ganando Vamos ganando por tres Ahora por dos Ahora por tres Ahora por dos Ahora por tres No me dejas ver Me van a cagar Ahí vino Te voy a matar Ah, el pende... El sol tonto se fundió Aaaaah Aaaaah, lo maté Ahí vino, ahí vino Ah, nooo Para venir Miren, desde ahí me mató ¿Qué te pasa? Vamos perdiendo Los empates Nooo Vamos ganando por uno Y un güey Chicos, les voy a contar un chiste Si ustedes están en un equipo de fútbol ¿Qué posiciones son? Si son medios Mira lo que les voy a decir Si son medios central Son chidos Si son medios... Si son medios derecho Son chidos Pero hay una posición que no me gusta tanto Cuando eres medio güey ¿El qué? Cuando eres medio güey O sea que me no… A ver ¿Dónde estás? Te vi Me huyó el tonto Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No lo matamos Al tontote Ahí hay uno Se voy a matar Me mató Se ejecutó Wtf Vamos 32 Vamos perdiendo por dios 33 34 yo tuve que perder más juegos no perdiendo 34 a 20 y 75 por mí no hay bicho pendejo me mandó hay esta pelusa perdón chicos es que será mi perro cachorro se llama pelusa déjenme arrasco tantito chicos estoy ya perdón por eso ahora dejen mis ojos porque me pegué en tu cara en tu cara y ahorita te matan lo peor es que sea el ay me espanto chido wey lo mataste no 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 ¡Eeeeh! ¡Aaah! ¡Satcom! ¡Satcom! ¡Vamos! ¡53! ¡Solo necesitamos 3 muertes! ¡53 matadas! ¡54! ¡57! ¡No! ¡Ya no! ¡Cachamos! ¡Chiquitos! ¡Detectado! ¡Satcom! ¡Enemivo! ¡Perdimos! ¡Derrota! ¡Aaah! ¡Mira ese! Es el que nos mató No, el que... ...mato a nuestro amigo Bueno chicos, espero que les haya gustado No se ven, no se ven Aquí tenemos... ¡Sí! Bueno ya, espero que les haya gustado ¡Hasta la próxima!